Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Así que amigos y amigas que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente. Le habla el reverendo Carlos Cruz Moya y buscamos la Biblia, la única regla de fe y conducta hermanos y buscamos Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envío a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el se me recordará por todos los siglos. En esta noche, hermanos, queremos discutir, queremos traer a la mesa de discusión las doctrinas básicas para una fe salvífica. Siempre, ¿verdad?, se nos comenta o se nos dice o se hablan de doctrinas básicas para la salvación. Y en ese sentido, sí hay unas doctrinas básicas las cuales identifican al verdadero creyente. Hay unas doctrinas básicas que son necesarias en una fe salvífica. Y queremos empezar con el tema de Dios en esta noche desde el punto de vista de ejercer fe en ese Dios. Como dice el autor de Hebreos, que aquel que se acerca a Dios, primeramente tienes que creer que lo hay, ¿verdad? Y en estos tiempos que tenemos líderes políticos que aspiran a ser líderes políticos de nuestro país, que se declaran ateos como si eso fuera comerse un limber, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? O una paleta de mantecado. Y como si aquí vamos a confiar en personas que no creen en un ser supremo, que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Como una persona que no respeta al ser supremo, ni afirma su existencia, puede respetar al pueblo. Mucho menos, si no teme a Dios, ¿cómo va a temer al pueblo? Por lo tanto, en ese sentido, empezamos con el versículo de Éxodo 3, del 13 al 15. Porque el Dios que se revela a Moisés, el Dios que le habla a Moisés, número uno era el Dios del pacto, ¿verdad? El que había hecho pacto con Abraham, el Dios que había hecho pacto con Isaac, que había hecho pacto con Jacob, y revela en estas palabras una característica, un atributo no comunicable de Dios, incomunicable de Dios, que es que Dios existe por sí mismo. que Dios no depende de nada para su existencia ni para su ser. Lo primero que tenía que tener Moisés claro, lo primero que tenía que tener Israel claro, lo primero que tenía que tener o tuvieron los patriarcas claros, es que el Dios que ellos servían era el Dios que existía por sí mismo, lo que llamamos en teología la Seidad de Dios. Y esto es muy importante porque este es uno de los primeros atributos que separa al Dios de Israel de los dioses muertos de las naciones. Los dioses muertos de las naciones nunca se menciona en sus escritos, nunca se menciona en ninguna de sus alabanzas que existían por sí mismo, porque eran dioses falsos que no respondían a ninguna revelación. Al no responder a ninguna revelación, eran hechura de la mentalidad de los hombres, de la mentalidad caída, del corazón caído de los hombres. Y por eso imitaban a los hombres. Y por eso eran hechos de madera, de barro, de piedra. Los dioses de Egipto, esos dioses por los cuales Israel era esclavizado por medio de Faraón, fueron expuestos como falsos ante la entrada de Moisés al escenario público de Egipto. Se demostró que el Dios de Israel no solamente tenía dominio sobre todo el ambiente, sobre los animales, sino sobre cada vida de ser humano, de cada vida del ser humano en Egipto. Era el Dios que tenía todo el poder. Era el Dios que existía por sí mismo. Yo soy el que soy. Por lo tanto, hermano, para tener una fe salvífica en la revelación del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo primero que usted tenía que tener era un concepto correcto de Dios. Y no podía rebajar al Dios de Israel a los Baales, a los dioses muertos. Si usted va conmigo, los hermanos que tienen su Biblia, frente a ellos, al Salmo 86, Salmo 86, versículo 8, vamos a ver cómo la Escritura presenta a ese Dios de Israel. El Salmo 86, versículo 8, dice, Oh, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y esto es muy importante, ¿oyó? Porque aparte de que el Dios de Israel era el Dios que existía por sí mismo, el Dios que no necesitaba nada para existir, el Dios que siempre había sido sus obras. Ninguno de los dioses pequeños, de los dioses muertos, de los dioses de las imaginaciones, de indigestión, de los sacerdotes falsos, de los Baales, de Astarot, de Asera, o los diosesitos de basura de Egipto, podían hacer las grandes hazañas que hacía el Dios de Israel. Por eso entramos a una segunda característica que tenía el Dios de Israel, que siempre era mencionada. Era el Dios de lo imposible. Era el Dios de lo imposible. Cuando había duda, entre los hombres, la comunicación de los ángeles o la comunicación de Dios mismo decía, ¿hay algo imposible para Dios? Cuando Abraham se le promete un hijo. Oiga, mire que interesante. Cuando Dios se lo da, Abraham tenía prácticamente 100 años y Sara 90. Para que la gente supiera que la gloria era de Dios y que no hay nada imposible para Dios. Cuando el imperio de aquel tiempo, Egipto, perseguía a Israel y lo tenía atrapado frente al Mar Rojo, allí el Dios de lo imposible abría el mar para después destruir a los enemigos de Israel. Es el Dios que retrocede la sombra a 10 grados. Detiene la tierra en su eje y la retrocede y la retrocede y nada ocurre. Ningún cataclismo cósmico ocurre porque es el Dios que usted cree que los baales, los baales muertos, los baales de porquería, podían con el Dios verdadero, el Dios de Israel. Por eso el Salmo 96, versículos del 4 al 5, nos dicen, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. pero Jehová hizo los cielos. Mire que interesante, el salmista, el salmista en esa poesía hebrea nos quiere comunicar, oiga, los dioses de los pueblos no pueden hacer nada, el Dios de nosotros creó todo lo que existe, creó los cielos. Por lo tanto, para tener una fe salvífica, hay que creer en este Dios. El Dios que existe por sí mismo, el Dios que para él nada es imposible, el Dios que no podía ser representado por ninguna imagen, por ninguna estatua, por ninguna pintura, porque era el invisible. El Dios que no tenía que ser cargado, porque él llena todo. Y ahí entra algo bien importante, ¿oyó, hermano? Bien importante. Cuando Elías estaba contra los profetas de Baal, Elías le permite a los profetas de Baal ser los primeros, ¿verdad? Y ellos miren, cogen el, y hacen su altar, y toman a un animal y lo cercenan y lo ponen allí y empiezan a gritarle a Baal, bendito. Y entonces Elías, que estaba seguro a qué Dios servía, que no venía con esos sincretismos o con esos respetos, los cuales algunas veces esos respetos, lo que informan es la cobardía de algunos. No venía con esos respetos que lo que hacen es blasfemar al único Dios verdadero, el que llena todas las cosas. Decía, griten más fuerte, griten más alto, posiblemente está dormido, porque los dioses de los pueblos se duermen, se cansan. Decía, posiblemente está de viaje y ese detalle es muy importante, oye, hermanos. Cuando Elías decía eso, que posiblemente está de viaje, lo que Elías quería decir, mire, el Dios de ustedes no lo llena todo. El Dios de ustedes no es omnipresente, por eso puede ser que esté de viaje y haya sufrido algún accidente, se habrá caído. no es como el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios de la fe salvífica que nos dice en el capítulo 139, el Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el cielo hicieras mi estrado, es aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Los Baales, los dioses falsos de los filisteos y de los pueblos que rodeaban a Israel, eran dioses que no eran omnipresentes, eran dioses que cogían viajes, eran dioses que se dormían, por lo tanto, para tener una fe salvífica, usted tiene que tener un concepto correcto. Si usted no tiene un concepto verdadero de Dios, usted tiene un ídolo. Si su Dios es hechura a su medida y según usted quiere, como yo he oído personas que dicen, no, el Dios que yo creo, ¿cómo que el Dios que usted cree? Si el Dios que usted cree no está basado en la Escritura es un ídolo, es la imagen y semejanza de usted con sus defectos, sus pecados y todas las tonterías que pueda tener en su cabeza. Pero el Salmo 97, versículo 7, nos dice, avergüénzense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense en a él, todos los dioses, todos los dioses que se arrodillen frente al Dios verdadero con sus imágenes de basura. La fe salvífica se identifica con el Dios verdadero. Si usted no conoce al Dios verdadero, con los atributos que la Escritura establece para el Dios verdadero, usted no tiene fe salvífica. Usted comenzó, como decimos, con el pie izquierdo. Y si usted insiste en su Dios, pues quédese con su Dios, con él se va a ahogar, porque como no existe, posiblemente está durmiendo o de viaje, no se compara al Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el Dios que lo llena todo, que está en todo lugar, el Dios que existe por sí mismo, el Dios que para el cual no hay nada imposible, que resucita muertos, que permite la concepción en ancianos, ese es el Dios de Israel, el Dios que no conocían los pueblos. Mire, uno de los graves pecados de Israel era la idolatría, pero más que adorar a otros dioses, hermanos, no era que rechazaban a Jehová, oye, es que unían a Jehová al panteón de todos esos dioses y rebajaban a Jehová, el Dios de lo imposible, al nivel de los baales, al nivel de los dioses muertos. Por eso cuando Nabucodonosor retó al Dios verdadero, oiga, Dios no solamente demostró su poder frente a Nabucodonosor, sino que también lo enloqueció, lo humilló, y cuando lo sacó de su humillación, después de un periodo de tiempo que algunos creen que fueron siete años, que aparentemente eso es lo que dice el texto, tuvo que glorificar al Dios de Israel y decía no hay otro Dios como este y no hay quien le diga ¿qué haces? Y este otro aspecto del Dios verdadero es el Dios soberano, que nadie le dice lo que tiene que hacer, que dice Isaías que los pueblos son como polvo sobre la balanza frente a él. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de la fe salvífica, es el Dios que manda a su hijo. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa, vamos a seguir con este tema más adelante, pero pasamos a la noticia religiosa y la tenemos en Turquía, que tanto ha dado de hablar prácticamente en el último año, ¿verdad? Dice así la noticia, Turquía aumenta presión sobre cristianos extranjeros. Mañana, hermanos, mañana es el domingo de la iglesia mártir, ¿oyó? De los mártires y de la iglesia perseguida. Mañana se supone que en todas las iglesias cristianas oremos por la iglesia perseguida. Sepamos que la iglesia de Cristo es una iglesia de mártires y que está siendo perseguida hoy, mañana, domingo, la iglesia cristiana alrededor del mundo va a unir sus oraciones por la iglesia perseguida. Dice esta noticia, Turquía aumenta presión sobre cristianos extranjeros. Un estudiante de doctorado que trabajaba con refugiados y un matrimonio que lideraba iglesia en Izmir son detenidos para ser expulsados. Protestantes turcos preocupados por prácticas arbitrarias habilitadas por el estado de emergencia. El gobierno de Turquía estaría aprovechando el estado de emergencia tras el intento de golpe de estado para depurar a personas no deseadas entre las cuales habría cristianos residentes en el país. Esta semana se han conocido dos nuevos casos. El lunes 17 a Ryan Keating un estudiante de doctorado en filosofía de la religión de la Universidad de Ankara se le denegó el acceso al país en el que reside hace 10 años cuando llegaba al aeropuerto después de pasar unos días en el extranjero. Las autoridades de inmigración le hicieron saber que el Ministerio de Justicia turco había denegado su entrada de por vida. Keating tuvo que firmar un documento en el que se clarificaba que su residencia y su visado habían sido revocados por motivos de seguridad nacional. Pasó la noche en un centro de detención del aeropuerto de Ataturk de Istambul o Estambul y fue embarcado al día siguiente en un avión en dirección a Londres. La esposa de Keating y sus cuatro hijos siguen temporalmente en su casa en Anacara. Se han puesto ya en contacto con su abogado y con la embajada de Estados Unidos en Turquía. El doctor de nacionalidad estadounidense estaba involucrado con la ayuda a refugiados con el Ministerio de Refugiados de Ankara vinculado a una iglesia protestante en la ciudad. La organización ofrece ayuda a unas mil personas llegadas de Siria e Irak. Siempre sabido declara el doctor que era posible ser expulsado de Turquía por mi fe cristiana como podía pasar también hace 10 años pero no hay ningún indicio del por qué ninguna evidencia o justificación para esto había dicho al World Watch Monitor. Turquía es un país que ha intentado desde principios del siglo XX y para las primeras dos décadas si no me equivoco de ser un país laico a pesar de ¿verdad? de la gran abundancia o la mayoría musulmana. Turquía y lo ha intentado así muchas veces y ha querido entrar en la Unión Europea pero el último gobierno que subía al poder es un gobierno pues proislámico que tenía ¿verdad? ciertas dificultades en mantenerse el poder y estaba cometiendo errores en contra de la democracia turca y un grupo de militares y un grupo de personas intentaron un golpe de estado y eso ha sido la excusa que ha tomado el gobierno para perseguir a disidentes perseguir ahora a los cristianos ¿verdad? porque en última instancia el Islam escúcheme bien el Islam odia el cristianismo usted metase eso en la cabecita y no crea las tonterías que usted oye por ahí la verdad que el Islam odia el cristianismo y siempre lo ha perseguido por lo tanto en Turquía no va a ser la excepción y están tomando eso de excusa para perseguir a los creyentes la iglesia de Cristo el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo Corea del Norte asesina sin piedad a los creyentes a niveles que tenemos informes que los crucifican le pasan a planadoras en Corea del Norte en China también están siendo perseguidos los creyentes bueno alrededor del mundo así que tenemos que mantener una oración por la iglesia perseguida un día escuche bien un día Jesucristo volverá al planeta tierra porque ya nosotros sabemos el final del libro nosotros ganamos y ese día pondrá todos sus enemigos como estrado de sus pies muy bien sigue llamándonos 787 724 1190 pasamos a la sección de la pregunta ¿verdad? bíblica son varias preguntas así que vamos a escoger alguien me me pregunta por los candidatos políticos que han declarado ser ateos mire yo quiero decirle algo a ustedes muchos candidatos políticos se declaran creyentes pero su vida es de ateos ¿oyó? de ateos prácticos ateos prácticos nosotros no podemos dejar llevar no podemos dejarnos llevar porque alguien proclama creer en Dios y al mismo tiempo le roba el pueblo ¿oyó? y es un sinvergüenza ese posiblemente proclama a Dios pero en su vida es un ateo práctico eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro pero los que declaran ser ateos nosotros tenemos que agradecer que abran esa boca ¿verdad? porque así nosotros sabemos hasta de dónde vienen y a dónde ven mire por ejemplo Alessandra Lugaro ese faro de Alejandría ¿verdad? le preguntaron esta semana que dónde iba a estar el 2 de enero el 2 de enero ella contestó que iba a estar juramentando como gobernadora pues es tremendo ¿verdad? para eso ella se tira porque quiere ser gobernadora de Puerto Rico no va a llegar mire si usted quiere creerme como profeta yo le digo ay que ella no va a ganar es como un chiste ¿verdad? pero también le preguntan en esa misma entrevista escuche que cuando llega la parte ¿verdad? juramentando como gobernadora que cuando llega la parte que se dice así me ayude Dios que ella iba a decir ya que dijo que era tea ¿verdad? y esta muchacha tan sabia dijo eso mismo que así me ayude Dios entonces uno se pregunta ¿cómo se puede confiar en una persona que jurará en algo que no cree que no respeta y no le importa? ¿cómo usted puede confiar en una persona que jura jura escúchame jura en algo que no cree en algo que no respeta y no le importa? si frente frente a todo el pueblo escuche bien frente a todo el pueblo es capaz de mentir en una forma tan descarada tan descarada mentir y blasfemar en esa forma que se puede esperar lo que hará cuando nadie la ve ah hermano ¿qué se puede esperar? también me informan que el otro candidato ¿verdad? del PPT Rafael Bernabe también se declaró ateo pero hermanos esa gente no le importa a Dios por lo tanto si no le importa a nuestro rey pues a nosotros no nos importan ellos porque nuestra fidelidad a nuestro rey nuestra fidelidad a aquel que nos salvó porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios y punto y aquel que pisotea a nuestro rey que niega su existencia y blasfema no merece nuestra confianza o usted tiene dos fidelidades no se pueden servir a dos señores o yo porque jodiarás a uno y amarás a otro así de sencillo es esto así de sencillo es siguiendo con las doctrinas básicas de la fe salvífica cuando llegamos al nuevo testamento hermanos vamos a ver las mismas los mismos atributos del Dios que se reveló en el antiguo testamento en el antiguo pacto número uno es el Dios de lo imposible el que le dice a Zacarías que tendrá un hijo en su vejez siendo su esposa estéril el que manda al ángel a María y decirle que en su virginidad va a concebir al hijo de Dios es el Dios que resucita muerto es el Dios que no necesita de nadie por eso Apocalipsis Apocalipsis 4.11 nos dice algo muy importante hermano de todo lo que existe y de lo que habla la escritura de Dios Apocalipsis 4.11 nos dice Señor escuche Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas es el Dios que controla todas las cosas es el Dios que existe por sí mismo es el Dios que no hay nada imposible para él es el Dios que resucita muertos es el Dios que resucita muertos espirituales no hay nada imposible para ese Dios ahora Jesucristo la segunda persona de la Trinidad en su oración sacerdotal en Juan 17.3 dice lo siguiente Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y esto es muy importante yo hermano porque no solamente Jesucristo afirma que para ser salvo para tener una fe salvífica hay que conocer al Dios verdadero no el Dios que nosotros nos dé la gana no el Dios según nuestra hechura no al Dios verdadero que vimos revelado desde el Antiguo Testamento pero es muy importante que sepamos que también hay que conocer a Cristo y a Jesucristo a quien has enviado esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado por lo tanto la Biblia dice que el que no tiene al hijo no tiene al padre usted puede decir no yo creo en el Dios de la Biblia yo creo en el Dios verdadero pero no creo que Jesucristo pues ahí se fue a justo hermano ahí usted tiene graves problemas porque no tiene la fe salvífica la fe salvífica afirma que Jesucristo es el único camino a Dios la fe salvífica la fe de la vida eterna es aquella que afirma al único Dios verdadero y a Jesucristo el que ha sido enviado por eso Filipenses Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor es el camino a Dios el enviado la segunda persona de la Trinidad que es enviado del Padre es aquel que entrega su vida por su voluntad nadie me la quita dice Jesús yo la pongo y la tomo ese mandamiento recibí de mi Padre por lo tanto hay una característica aquí muy importante oye hermano porque no es solamente creer en Jesucristo pero no es el Jesucristo de su hechura tampoco es el Cristo Dios hombre es el Cristo que está vivo es el Cristo que es Dios también por eso Romanos Romanos capítulo 9 versículo 5 nos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén no es el Cristo según su hechura así como el Dios verdadero no es según su hechura tampoco es el Cristo que usted cree que es Cristo es el Cristo de la Escritura es el Dios hombre es aquel que tiene poder sobre todas las cosas es aquel que es adorado que toda toda rodilla se va a doblar ante él por lo tanto cuando afirmamos la fe salvífica es creyendo en el Cristo de la Escritura el cual es Dios no es un Cristo creado no es un Cristo muerto no es un Cristo fundador de una religión muerta es el Cristo que es Dios por eso Juan capítulo 14 versículo 6 en adelante mire que interesante este diálogo Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto si usted conoce a Jesús conoce al Padre porque él es la representación del Padre es la palabra del Padre el verbo de Dios por eso el diálogo sigue y dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí mire que interesante yo hermano Cristo tiene la misma que esencia del Padre por eso el apóstol Juan de esta misma evangelio que llamamos Juan el teólogo nos dice en Juan capítulo 1 versículo 1 las siguientes palabras dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Cristo es la palabra de Dios y por eso en el versículo 14 nos dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad por lo tanto las doctrinas básicas de la fe salvífica en esta primera discusión de estos temas incluye que usted tenga un concepto correcto del Dios verdadero y tenga un concepto correcto de Jesucristo como el enviado del Padre es importante que por el poder del Espíritu Santo la convicción del Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad que es revelada en el Nuevo Testamento por esa regeneración y por la fe y el arrepentimiento que Dios le da usted entrega su vida a Jesucristo pero al Jesucristo verdadero al Jesucristo de la Escritura no al Cristo de las sectas el Cristo creado de algunas sectas el Cristo que es un simple profeta eso es una blasfemia al Cristo que es un Mesías totalmente maniatado al Cristo de los liberales que se quedó en la tumba no es el Cristo vivo y verdadero que expone la palabra de Dios si tienes a ese Cristo tendrás vida eterna vida eterna escríbenos púlpito reformado p.o.vox 363864 san juan puerto rico 00936 púlpito reformado p.o.vox 363864 san juan puerto rico 00936 Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, en esta hora. Le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo y que la paz de Cristo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, esté sobre los tuyos, esté sobre tus hijos. Yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que bendiga tu vida y tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Ni afirma su existencia, puede respetar al pueblo. Mucho menos, si no teme a Dios, ¿cómo va a temer al pueblo? Por lo tanto, en ese sentido, empezamos con el versículo de Éxodo 3, del 13 al 15, porque el Dios que se revela a Moisés, el Dios que le habla a Moisés, número uno, era el Dios del pacto. El que había hecho pacto con Abraham, el Dios que había hecho pacto con Isaac, que había hecho pacto con Jacob. Y revela, en estas palabras, una característica, un atributo no comunicable de Dios, incomunicable de Dios, que es que Dios existe por sí mismo, en una fe salvífica. Y queremos empezar con el tema de Dios, en esta noche, desde el punto de vista de ejercer fe en ese Dios. Como dice el autor de Hebreos, que aquel que se acerca a Dios, primeramente tienes que creer que lo hay, ¿verdad? Y en estos tiempos que tenemos líderes políticos que aspiran a ser líderes políticos de nuestro país, que se declaran ateos como si eso fuera comerse un limber, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? O una paleta de mantecado, y como si aquí vamos a confiar en personas que no creen en un ser supremo, que no le tienen que rendir cuentas a nadie, como una persona que no respeta al ser supremo, pertinente. Le habla el reverendo Carlos Cruz Moya, y buscamos la Biblia, la única regla de fe y conducta, hermanos, y buscamos Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy y me envío a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el se me recordará por todos los siglos. En esta noche, hermanos, queremos discutir, queremos traer a la mesa de discusión las doctrinas básicas para una fe salvífica. Siempre, ¿verdad?, se nos comenta o se nos dice o se hablan de doctrinas básicas para la salvación. Y, en ese sentido, sí hay unas doctrinas básicas las cuales identifican al verdadero creyente. Hay unas doctrinas básicas que son necesarias. Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que, como espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Así que, amigos y amigas que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan...